Tenemos que irnos a publicidad, pero déjenme que les resuma simplemente el grado de evolución que tiene un partido, posiblemente el más casposo que hay en toda España, que se llama PNV. Sabino Arana, su fundador, se lo voy a retratar en frases, ¿vale? Sabino Arana, si viene a un negro, a un negro, decía él, en la ría de Bilbao, ahogándose, no le echen la mano hasta que no hable en euskera, hasta que no lo pida en euskera, ¿vale? Arzayus, unos cuantos años después, ¿verdad? Muchos años después, el grado de evolución es evidente. Prefiero a un negro, vuelve, con su racismo, prefiero a un negro, que hable euskera, que a un blanco, que hable en español, que hable en castellano, ¿vale? Ahora, ya no lo dicen, sobreentiendo que porque saben que no les renta en voto, simplemente a los de fuera, a los que aman maquetos, a todos ellos, los apedrean cuando se expresan libremente allí. Este es el grado de evolución de PNV.